El vocalista del grupo argentino de Cumbia, Los del Fuego, falleció tras desplomarse en el escenario. Juan Carlos Mascheroni, conocido como El Banana, estaba cantando en una fiesta privada en Buenos Aires. Cuando ahí lo vieron, de repente, sin aviso, se desvaneció. Aunque lo llevaron al hospital de inmediato, había sufrido un paro cardíaco fulminante y poco después se confirmó su muerte. El querido cantante, conocido por su carisma y extravagancias, tenía 58 años de edad. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.